Los viejos de la tierra y en tu piel siempre la estoy vistando I do you in the beat, nigga, I do you in the beat, nigga I do you in the beat, nigga, I do you in the beat Mi nombre dice que estoy loco porque sigo yendo primo donde quiero No te cuento, no te cuento, no te cuento, no te cuento Te cuento y la coma pa' que nos puedan imitar Estos trillers de Roma piensan que son paranormal Pero en verdad, suena normal Estos flipan como yo lo bailo Antes de vender tengo que contarlo Cansado de quemar mo' shit Pecalas, pecalas, no tiene pa' yo Estos flipan como yo lo bailo Antes de vender tengo que contarlo Cansado de quemar mo' shit Pecalas, pecalas, no tiene pa' yo No tenía ni pal bono del bus Ya era el carro que manejo Mercedes Le digo a mi negro que no es nada serio Son los fans frustrados que me tiran por redes Conmigo no puedes compararte Porque yo no me he criado como ustedes Y quieren hacerlo como yo Y por más que lo entiendan Estos no nos pueden A mí solo me importa lo que piense en mi madre Igual si tú rayas por lo que piense en mujeres Por fuera no seño sentimientos Aro show no feelings Acá adentro me hiere Todavía no lo pueden creer Voy para arriba y salgo a una esquina Ganaron unas perdonas en el chapa Quiero para explicar Los bifos tose la tierra Y eso que siempre la hace el pizán Mandando nombres de alas Palestino la guerra está asaltando Llamando boca a bala A esos raperos que están tirando Las fuentes están me tirando No tenía ni pa'l bono del bus Y a la carro que manejo Mercedes Le digo a mí negro que no es nada Serios son los fans frustrados que me tiran por redes Conmigo no puedes compararte Porque yo no me he criado como ustedes Y quieren hacerlo como yo Y por más que lo entiendan Te lo juro no pueden Los bifos tose la tierra Y eso que siempre la hace el pizán No me importa 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 el pizán A esos raperos que están tirando No me importa el pizán 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 Gracias.